El Servicio de Información y Atención al Ciudadano es un procedimiento transversal al resto de servicios y competencias que se ejercitan desde el organismo autónomo de recabación. Disponemos de tres canales de atención. Un canal de atención presencial, instrumentalizado a través del servicio de cita previa, que permite al ciudadano elegir horas y días para acudir a nuestras oficinas sin necesidad de realizar ninguna espera. Desde el Centro de Atención Telefónica orientamos y proporcionamos información inmediata al ciudadano sin desplazamiento, de forma muy ágil. Por último, nuestro canal de atención telemática proporciona una información global y general a través de nuestras páginas web y una información personalizada a través de nuestras oficinas virtuales.